Para un aperitivo improvisado, para una cena en un momento, para un tapeo rápido Hoy os dejo esta receta veraniega para disfrutarla y seguir disfrutando Que el verano no está para pasárselo en la cocina Y de paso le sacamos partido al microondas, ahorramos en la factura de la luz Y en tiempo, que es lo más importante, hola, adelante, bienvenidos Podéis pasar a Beatriz Cocina en microondas Mirad, tengo aquí seis patatas tirando a pequeñas, son todas de un tamaño similar Que es la manera de que se hagan a la par y no queden unas más hechas que otras El film que voy a usar es apto para microondas Me preguntáis mucho cómo distinguirlo y tan fácil como mirar en la caja porque tiene que ponerlo Cualquier film, uno normal y corriente, vale para conservar, este también Además, este para microondas y para congelar Y advierte que soporta temperaturas de hasta 80 grados centígrados Y así ya sabremos que se puede usar en el microondas pero nunca en un horno tradicional La forma de envolver las patatas, como suelo deciros, pues como si fuera un caramelo También bien simple Atando por los extremos Se van a hacer en su propio vapor Son patatas para cocer o guisar Que para este tipo de receta dan muy buen resultado Y algo importante, hay que pincharlas con un tenedor De manera que el vapor escape por ahí y no rediente durante la cocción Que no tenéis film plástico O preferís esta opción más ecológica Con papel de cocina Pues también se podría mojando el papel Que así no se recalentará en exceso La patata a su sitio Igualmente La envuelvo Cierro Por los extremos Y esta no hace falta pincharla Porque el papel es poroso Y deja pasar el vapor La voy a dejar tal cual para hacerla junto con las de plástico Para que veáis el resultado Y si el tiempo es el mismo Esta es la manera de colocarlas en el plato del microondas En círculo Y dejando el centro libre Porque las ondas electromagnéticas no inciden ahí Y cualquier pieza que pusiéramos No se iba a hacer correctamente Las voy a poner a mil vatios de potencia La máxima Y que trabaje él Y además se evita Ese vapor constante Ese calor Cuando se cuecen En una cazuela tradicional Ahora os cuento El tiempo que necesitan Para quedar en su punto Han pasado Diez minutos Compruebo pinchando Que hayan quedado Landitas Como así es Se sacan con cuidado Que las patatas Tienen una fama muy merecida De quemar Y eso es por todo el agua Que contienen Pues también Con este punto Tan bueno Tierna Así que decidid Cuál es el método Que os gusta más Teniendo en cuenta Siempre Que no todos los microondas Funcionan igual Y siempre hay que tender A quedarse corto Porque para aumentar tiempo Siempre hay tiempo Valga la redundancia Y si hay mucha prisa Las dejáis así Cubiertas Con agua fría Y enfrían antes Ya solo queda Pelarlas Que además se hace Muy fácilmente Sale la cáscara Sin ningún tipo De complicación Corto ahora las patatas Así En rodajas gruesas A la despensa A por mejillones En escabeche No les pongo sal Que el escabeche Ya les da Muy buen sabor Pero eso sí Un buen chorro De aceite de oliva Virgen extra Y por último Regados Con el escabeche De las latas Y ya veis Con qué facilidad Y en un momento Unas patatas Con mejillones En escabeche Hechas Con tan solo Dos ingredientes Y sacándole provecho Al microondas Cena rápida Tapa Aperitivo Para lo que se quiera Y sin pasar Mucho tiempo En la cocina Que aprieta el calor Y no apetece Muchísimas gracias Por estar aquí Por haber dedicado Este ratito A mi canal Por compartir el vídeo Por suscribiros Que es gratuito Abrazo grande Y aquí os espero Mañana Puntual En el mismo sitio Y a la misma hora ¡Gracias! ¡Gracias!